El grupo Pandora está más mexicano que nunca, pues hoy lanzan el sencillo Me Vas a Extrañar a Dueto con Dios Favela, famoso compositor y cantante que ha brindado grandes éxitos a agrupaciones como Banda MS. El recodo y Julián Álvarez y que en esta ocasión logra hacer una magnífica mancuerna con el trío de grandes voces conformada por Maite, Fernanda e Isabel. De gira por la República Mexicana, el trío hace una pausa entre los pasillos del aeropuerto de Guadalajara para charlar con Organización Editorial Mexicana, OEM, para compartir el contenido y las sorpresas de este nuevo disco más Pandora que nunca que saldrá a la luz en febrero próximo. Estamos muy contentas, los conciertos no nos faltan gracias a Dios y este nuevo material está muy bueno, pues tenemos baladas, bachatas y hasta ritmos al estilo regional mexicano. El primer sencillo Me Vas a Extrañar de la autoría de Dios Favela se estrena hoy, y abre la puerta para que los siguientes 13 temas que componen nuestro nuevo álbum, poco a poco empiecen a circular en las principales plataformas de música, explicó Isabel Ascurain. Acompañada de Maite y Fernanda, continuó explicando cómo se van a ir revelando poco a poco las sorpresas que tienen preparadas para su público en las próximas semanas, y que se extienden hasta los primeros meses del 2019. En este disco tenemos 13 canciones a ritmo de baladas, bachata regional mexicano, pero tendrá el sello muy característico de nosotras, o sea, suena muy Pandora. El grupo no había presentado un disco desde hace un par de años, cuando estrenaron su álbum Navidad con Pandora, dentro del cual destacó el tema Ave María cantado a capela, por lo que confían, este material se volverá a colocar entre los favoritos del público, Pues cuatro temas son interpretados a dueto con artistas como Natalia Jiménez, Sin Bandera y el grupo Rake. Son cuatro temas que compartimos con artistas que son grandes amigos, grandes voces y grandes talentos, hay de todo en este disco, por eso decimos que Pandora está de regreso, pero muy mexicanas, orgullosas de nuestra historia, expresó Isabel. El disco cuenta ya con 10 videos promocionales que saldrán a la luz conforme se vayan estrenando los temas, hay tiempo, el disco físico completo se estrenará en febrero próximo, y todos los videos tienen la particularidad de que cantamos en vivo, Por ejemplo, el video con Dios Favela fue grabado durante uno de los conciertos. Además, las presentaciones en vivo las intérpretes de Cómo te va mi amor están muy activas, pues desde el 2016 unieron su talento con Yuri y han logado desde entonces, mantener con agenda de trabajo, estamos en, gira por todo el territorio mexicano, No paramos de dar presentaciones con Yuri, incluso para el 2019 enero, febrero y marzo continuaremos ofreciendo conciertos en ciudades de Estados Unidos, con el Juntitas Tour y cerraremos esas presentaciones en el Auditorio Nacional el próximo 8 de marzo. Finalizó.Maita y Isabel Oscura iniciaron su carrera en 1981 llamándose Trébol, antes las hermanas probaron suerte como coristas de Pedro Vargas, Emmanuel y Timbiriche, posteriormente participaron en proyectos que se convirtieron en jeans y flans, hasta que decidieron unirse con Fernando y formar Pandora. Sus grandes éxitos 1985 ¿Cómo te va mi amor cuando no estás conmigo? 1986 Solo él, y yo 1988 No puedo dejar de pensar en ti 1992 Si fuera tú 1997 Después de ti Que 2004 sin él No puedo dejar de pensar en ti